Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. El pasado fin de semana se disputó ni más ni menos que el Campeonato del Mundo de Magic. Y ni más ni menos que fue en la ciudad de Las Vegas donde se celebró este magno evento, ya el número 29, 29 de campeonatos del mundo en donde se han disputado de Magic en toda la historia. Y bueno, aquí podéis ver el top 8 final, los jugadores que lo compusieron y además os digo que jugaron primero en formato draft de las tierras salvajes del Drain para por último jugar estándar en el día final tras tres días en total de competición. Vamos a hablar un poquito de los mazos, vamos a hablar un poquito de los jugadores y un poquito de todo lo que esto conllevó. Antes de nada comenzamos con el nuevo Campeón del Mundo, Jean-Manuel de Prat, un jugador que en los últimos años a nivel competitivo venía pegando muy, muy, muy fuerte. La verdad es que era uno de los mejores jugadores estos últimos años, con grandes éxitos y grandes resultados. Y ha ganado el Campeonato del Mundo de Magic. Hombre, ya sabéis que tiene dos partes el torneo, como digo, draft de las tierras salvajes del Drain y estándar, pero las finales se disputan en formato estándar. Así que digamos que nos vamos a centrar en su mazo de estándar. Como podéis ver, aquí lo tenéis delante, Esper Legends. El mazo está en inglés. Si le dais aquí, se os exporta en formato para Magic Arena, por si queréis jugarlo en Magic Arena, pero ya sabéis que tenéis que poner la aplicación en inglés, porque si no, no reconoce el mazo. Así que debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el enlace a esta página web para que podáis, si queréis, revisar, repasar los mazos, los jugadores y toda la información que aparece en ella. Así que atentos a debajo del vídeo, en la descripción. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Pues que jugó con Esper Legends, una Esper Legends, como están los nombres en inglés de las cartas, seguramente muchas de ellas a lo mejor entre el español y el inglés nos supongan algunas dificultades, pero vamos, Esper, azul, blanco, negro. ¿Os acordáis la semana pasada cuando puse que es el mazo que puede con todo? ¿Vale? O sea, subí un vídeo la semana pasada aquí a mi canal diciendo Esper, bueno, puse Esper Midrange, el mazo azul, blanco, negro de Midrange de Esper. Esper Legends se puede llamar de cualquiera de dos maneras. Es un mazo muy, muy potente y yo decía, es el mazo que puede con todo, el mazo que va bien contra todo. Yo es el mazo que os recomendaría jugar. Decía, si queréis jugar el mejor mazo posible sería este, campeón del mundo. A los pocos días después de que yo publique ese vídeo, pura casualidad, porque ni me lo plantee ni nada por el estilo. Bueno, como digo, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el enlace de la web para que podáis acudir y ver los diferentes mazos. Campeón del mundo, Esper Legends, así que esto es importante. Mucha gente estos próximos días va a estar jugando Esper Legends, así que os recomiendo jugar mazos que ganen a Esper Legends fácilmente, como por ejemplo Monoblue Tempo, que debe de tener un win rate del 90% contra Esper Legends. Bien, segundo jugador del que vamos a hablar dentro de este top 8, Ray Duke, otra leyenda dentro de Magic, un jugador histórico de toda la vida. Uno de los jugadores más importantes y más laureados en la historia de este maravilloso juego, que jugaba Domain Ram. Por cierto, casi todos los mazos que vais a ver en este campeonato del mundo, parece que me los han copiado a mí de los vídeos que he subido estas últimas dos semanas. Bueno, pues aquí tienes el típico mazo de Atraxa con Arcángel de la Ira. Estos mazos, este mazo precisamente lo subí también la semana pasada al canal, un mazo de rampeo que trata de acelerar su base de maná lo máximo posible para jugar a Atraxa o Arcángeles de la Ira lo antes posible, y que además lleva una de las mejores cartas del formato, ya sabéis que he hablado tanto yo de ella y que la hemos jugado tanto aquí en el canal también, como es esta aventura nueva de las tierras salvajes del Drain. Una carta muy, muy buena. Vale, bien, siguiente jugador del que vamos a hablar, bueno, voy a minimizar, así no ocupa tanto. Willy Edel, otra absoluta leyenda dentro del Magic, que jugaba otra Domain Ramp muy parecida. Yo os dije que este mazo me parecía muy, muy bueno para el Best of Three, para el mejor de tres partidas, que es como se juega, lógicamente, en el Magic Profesional, en el Magic Competitivo, y muy parecido a este listado del que os subí hace unos días aquí al canal, bueno, salvo porque cuando pones el cursor sobre el tiburón este, te sale el urlus no sé por qué motivo, no sé a qué viene este bug extraño visual. Bueno, otro mazo muy parecido al que os... De hecho, este se parece más al que os traje yo hace una semana o 10 días aproximadamente al canal que el anterior, pero otro mazo del cual os dije, es el más poderoso del formato, y creo que es el mejor para el mejor de tres partidas, y mira, pues dos en el top 8 ya que hemos visto, ¿no? Como he dicho, voy a minimizar para que no ocupe tanto. Luego tenemos a Kazune Kosaka, sinceramente no conocía a este jugador, pero es lógico, los últimos años han sido un poco extraños, un poco convulsos en el Magic Competitivo, y sí, uno conoce los jugadores de toda la vida, o los que más han despuntado estos últimos años, pero por ejemplo a Kazune Kosaka, pido disculpas por mi ignorancia, si es un jugador muy conocido, yo no lo sabía, no lo conozco, que también estuvo jugando Esper Midrange, la llaman Midrange en lugar de Esper Legends, pero criatura legendaria, criatura legendaria, criatura legendaria, criatura legendaria, ¿por qué no le llaméis Esper Legends también? Si todas sus criaturas son legendarias. Bueno, misterios de la vida, misterios cotidianos. Otra Esper Midrange, al igual que la que ha ganado el campeonato del mundo, la de Jean-Manuel de Prat, muy interesante, que un mazo, como os dije hace una semana, literalmente hace una semana, era el mejor mazo del formato, pues mira, parece que ha acertado. Vale, tenemos a Anthony Lee, que con Golgari Midrange, se coló en este top 8 del Mundial. La Golgari Midrange, os dije, la mejor versión de todas las Golgaris que hay, es la versión de Tortuga, efectivamente, aquí está, con la versión de Tortuga en este top 8. Un mazo muy competitivo, es como la Monoblack, que lleva dominando estándar estos dos últimos años, pero metiéndole verde y mejora bastante con el verde, sinceramente parecía que no. Simon Nielsen, que jugaba a Thorius Soldiers, también otro de los mazos que os dije, que seguramente era una de las mejores opciones para jugar en estándar actualmente, sobre todo para Magic Arena, al mejor de una partida. Pero mira, se las ha apañado Simon Nielsen para colarse en este top 8 del Mundial, con un nivel muy alto, teniendo en cuenta que los rivales juegan los mejores mazos y al mejor nivel, y conseguir un excelente y gran resultado con estos soldados que yo os dije, para mí, es uno de los mejores mazos agresivos que tiene el formato. Por cierto, yo os dije, este mazo yo no lo jugaría por un motivo, y es porque no es original, porque no tiene cartas de las tierras salvajes del reino. Y digo yo, ¿qué sentido tiene? Que salga una nueva colección de Magic con más de 250 cartas y luego no las juegues. Pues mira, Simon Nielsen pensó como yo y dijo, mira, voy a jugar soldados, pero voy a meter una carta, aunque no sea soldado, de la nueva colección, para que a nadie me diga, oye, es que no llevas cartas de la nueva colección, aunque también llevaba el zorrito este, que también es de la nueva colección, una copia de él. Así que mira, me alegro por partida doble de que haya decidido jugar soldados, pero metiendo cartas de la nueva colección. Por cierto, que jugaba la versión con anuncio de la boda y con contrahechizos, que es la que os traje la semana pasada al canal. La versión que os traje no llevaba anuncio de la boda, pero los llevaba puestos y los quité para el vídeo porque me pareció demasiado loco anuncio de la boda y mira, al final se coló en el topo 8 mundial. Debo reconocer que aquí metí yo la pata porque los quité, pero sí dejé los hacer desaparecer en el mazo. Luego tenemos a Greg Orange que estaba jugando Band Control. Este mazo es nuevo, o sea, yo al menos no lo había visto. No es un mazo de metajuego, no es un mazo que se esté jugando actualmente en estándar, me ha pillado un poco por sorpresa, pero ¿qué pasa? Que en los próximos días este mazo os lo traeré aquí al canal. Esta ballena cornuda, no sé cómo se llama en español, esta ballena cornuda es una carta que cada... Esa sí que la veo bastante, casi todos los mazos con azul de control están jugando la ballena esta. ¿Por qué? Porque por dos, a velocidad instantánea tiene un buen efecto, ¿de acuerdo? El que posee esta carta es un bouncer, es decir, una carta que sube permanente es a la mano, aunque no sea en tierra, pero lo sube a la mano. Bueno, no es a la mano, es al top, claro, es que eso es muy bueno. Es que es muy bueno realmente. Es que la carta... Tiene que estar atacando a la criatura, vale, he dicho permanente, es que teniendo la carta digo, espérate, lo has dicho mal. El propietario de la criatura objetivo que esté atacando y que tú no controles, o sea, básicamente, el rival te ataca con una criatura y a por dos, a velocidad instantánea se la subes a la mano, se la subes al top del mazo, como digo, está muy bien. Y luego, ojo, 6 de mana, es un poquito cara, vale, pero es un 6-6 que tiene destello, es decir, bloque instantánea no la puedes jugar en cualquier momento, tiene ward 2, o sea, que se protege a sí misma y eso sí, entra girada para no hacer bloqueos, pero vamos, como digo, una carta que se está viendo mucho y que, bueno, ha dado lugar a este mazo que me gusta mucho el verde, si os fijáis, prácticamente solo lo lleva por esta carta. Una carta muy buena de ventaja de cartas, y quiero probar este mazo. Es que fijaos cómo comba esta carta de aquí, que es coste 6, pero que te va a costar uno con esta otra carta de aquí, porque robas la carta, es brutal, ¿no? Y luego, pues eso, con la ballena cornuda esta, con la emperatriz zarante no funciona esta otra carta de aquí, pero igualmente, me gusta mucho estilistado, como os digo, luego lleva aquí una copia random de mil cartas, ¿de acuerdo? Una carta verde más, un Broker's Charm, pero lleva uno nada más, no es significativo y en el banquillo tampoco lleva cartas verdes, o sea, diréis, lleva muy poquito verde, es band, o sea, el verde, verde, blanco, azul, por muy poquito es band, pero es suficientemente significativo, este mazo es el que más me ha gustado del top 8 y lo voy a traer en los próximos días, de hecho, ya lo tengo exportado a Magic Arena y lo probaremos, de hecho, os lo puedo mostrar, que lo tengo aquí Magic Arena preparado, estaba aquí trasteando con este mazo que va a ser el del, ya he hecho spoiler, del siguiente vídeo que vais a ver en el canal va a ser ese mazo y lo tengo por aquí, pero creo que me falta alguna carta, así que tendré que tirar de, tendré que tirar de comodines, aquí está, la band control que gana, bueno, que gana el mundial, no, perdón, que ha hecho top 8 en el mundial, os la voy a traer, ¿y qué es lo que me falta de este mazo? me faltan dos infrecuentes, me parece increíble, me faltan dos copias de esto, hay una ballena del lago con cuernos, no se llama ballena cornuda, se llama ballena del lago con cuernos, bueno, pues me falta una copia de esa ballena, así que ya os la traeré lo antes posible aquí al canal, bueno, volvemos a lo que estábamos, que era al artículo del campeonato del mundo, del top 8 del campeonato del mundo, había dicho que iba a minimizar todos los mazos para que ocupen menos, otro jugador que estuvo en el top 8 fue Lorenzo Terlitsi, que jugaba también Sper Midrange, le damos tres Sper Midrange en este top 8, como os vengo diciendo, a veces le llaman Midrange, a veces le llaman Legends, aunque todas las criaturas son leyenda en este mazo, y por tanto, llámalo Sper Legends, sería más lógico, ¿verdad? Bueno, supongo que por matices, matices diferenciadores, o por no decir que hay cuatro, tres Sper Midrange, pues aún le han llamado Legends para no decir que el metajuego está mal, no está mal, yo creo que haya tres Sper Midrange en el top 8, no significa, no es tan grave, quiero decir, veis, este lleva muchas más criaturas, eso sí que es cierto, más variadas, pero el mazo es el mismo, es un mazo Sper Midrange, con todas las criaturas legendarias, al igual que las otras Sper Midrange, a veces lo de la nomenclatura, lo utilizan de esta manera, para no decir que hay demasiado dominio de un mazo, ¿vale? Es un poco engañoso, yo creo. Así que nada, mis felicitaciones para el francés Jean-Manuel de Prats, que ha vuelto a demostrar una vez más que es uno de los mejores jugadores del mundo, bueno, ahora he mostrado que es el mejor, porque era el campeón del mundo, y mazos muy interesantes que tendremos en cuenta los siguientes días, sobre todo de Sapant de Control. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!